Obras viales en marcha. En el Departamento San Justo, estamos completando la segunda etapa del pavimento que une Colonia San Pedro con la Ruta Provincial 1. Además, continuamos desarrollando el programa de mejoramiento de caminos rurales, asfaltando el tramo de conexión entre las colonias Dos Hermanos, Maunier y 10 de Julio. Una obra ejecutada a través del Consorcio Caminero Único, conformado por el Estado Provincial y las entidades representativas del campo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.